Bueno, aquí finaliza el curso de desarrollo web con un HTML5-SS3 y espero que esto les sirva de buena formación para que pueda desarrollar y diseñar su página web propias profesionales. Hemos empezado de principio a fin y ahora ya cuenta con la capacidad de crear su sitio web usando las bondades y virtudes de estas dos tecnologías. Y hasta una próxima oportunidad.